¿Se acuerdan del presidente de lujo, del gabinete de lujo, del que sabía todo lo humano y lo divino sobre finanzas, del que sabía la solución de al agua, del que le decía a Keiko de papá ladrón, hija ladrón, que se llenó de caviares para llegar a ser presidente? ¿Y qué hizo el señor cuando era presidente? Igualito a lo que ha hecho Castillo. Igualito. Tenía su Choquehuan, que en vez de Zarratea, tenía a su Lady Su, su Cecilia Blume, y el otro tenía a su Karelín y tenía, me refiero a Castillo, y tenía a su Samir Villaverde. La misma va ahí. Y él no tenía a su fray, sino tenía a su Sepúlveda, que era su sobrino. Porque claro, cuando juramentó vino Sepúlveda, un chilenito bien bonito y tal, que cobraba un hueval de plata junto con él por asesorías y consultorías financieras que nunca pudieron probar. ¿Por qué? Porque PPK toda su vida fue lobista, nunca fue empresario. ¿Y qué cosa era el lobby? Cobraba por hacer gestiones, como era tan importante, tan metido en varios gobiernos y conocía tanta gente, cobraba por hacer lobby. Era lobista, no era empresario. Y por supuesto adecuaban leyes, reglamentos, licitaciones, adjudicaciones, concesiones, porcentajes, negocios y grandes negocios, del cual él cobraba un hueval de billete. Y resulta que PPK dice, yo, Odebrecht jamás, no lo conozco. Mentira, era hombre de Odebrecht hace años. Y le pagaban, le ponían plata en una oficinita allá en Brickle Avenue, en Miami. Una oficinita que no tenía empleados, tenía una contadora, según él. Mentira, tenía una secra, una cubana. Y no tenía ingenieros, no tenía proyectistas, no tenía nada. Le ponían la plata ahí, y de ahí, para Sepúlveda, para él. Y le bombeaban la plata acá a Lima, a su cuenta del Banco de Crédito. Y de ahí, a otra cuenta de Dorado Asset Management, otra empresa. Y se compraba y vivía como un campeón, por hacer lobby. El problema es que cuando él lo hace lobby, cualquiera no hay ningún problema. El problema es cuando eres lobby, eres ministro, eres lobby, eres lobista y eres empleado público. El coche se llama corrupción, te están coimeando, pues papá. ¿Entiendes? Es los famosos delitos de cuello blanco. Y no es offshore, porque la empresa de PPK, Westfield, estaba en Miami. No pagaba impuestos ni en Estados Unidos. Le depositaban la plata en una cuenta corriente, y él acepta que Westfield no era más que una cuenta corriente. No había ingenieros, no había proyectistas, no había nada. Pero claro, eso se lo dijo a la Comisión Lava Jato, cuando estaba Mauricio Mulder y Vitocho, y se mataba de risa, porque estaba seguro que con Kenji, con sus atláteres, no iba a tener vacancia presidencial. Todo bien bacán, hasta que el señor se revela ante su patrón, Oderby, y le dice, no te voy a dar, hermanito, tu gasoducto, porque ese negocio no lo hiciste conmigo, lo hiciste con Ollanto Malinadín, y ahora tiene que pasar por el aro. Esa es la verdad. Y Oderby le dije, ¿qué cosa? Tú a mí, pinche pesuñento, que yo te he mantenido años, ahora vas a ver. Y Oderby le tira dedo a PPK. Al banco de crédito dice, comparito, a ver, cuenta que yo le pagaba a este pata, acá, acá, acá y a cuya. ¿Estamos claros o no? No, sácate. Y esa denuncia la hace el comercio. Y resulta que PPK era un gran asesor que ganaba millones por Odebrecht. Han seguido rasgando la olla y la imputación fiscal, son 11 millones de dólares de él y un grupo de gente que hace asesorías y consultorías para Odebrecht, para que tengan grandes pingües negocios, repito, H2O, Olmos, Días Nuevas de Lima, toda esta desgracia de los corredores, ¿no es cierto? Y le cayó la mancada a PPK que tuvo que renunciar porque la empañaron chorriando. Y ahora, justo a...